Bueno, pues va a decir, si quiere, comenzamos. Sí, bueno, y a lo mejor también decir que tú tienes un grupo, yo no sé los nodos que están por aquí, cómo se enteraron o cómo entraron, pero que tú mandas una liga mensualmente, ¿no? Sí, quien guste, al final que no esté en el chat donde yo voy mandando la liga de la invitación, puede escribirme aquí en este chat y yo guardo sus contactos y ya los agrego al grupo. Muy bien, bueno, pues quería empezar, nada más si apagamos micrófonos para que luego no me distraigan, quería empezar con una recapitulación de la clase pasada que hablamos del misterio del mal en el mundo. Y me dieron ese título, el misterio del mal, y yo dije, bueno, pues que es un misterio en la medida en que no acabamos de entender, en definitiva, por qué Dios lo permite. Y dijimos que los misterios se pueden conocer parcialmente, ¿no? De manera que hay algunos elementos que podemos mencionar, que nos ayudan a mencionar, pues qué entendemos, al margen de que haya cosas que no entendamos. Y una de las preguntas era, ¿por qué Dios no interviene? Es como la típica pregunta de la gente, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no lo para? ¿Por qué lo permite? Bueno, pues si lo permite, decíamos, es porque parece ser que nos conviene. Y si nos conviene, es porque se puede derivar algún bien de ese mal. Eso es una experiencia bastante constante cuando vemos el mal o cuando experimentamos el mal. Dios permite algún bien de ese mal. Y luego, pues decíamos, pero a veces no se deriva ningún bien. Bueno, yo decía, parece que no se deriva ningún bien. Y de ahí llegábamos a una conclusión. Y es que muchas veces nuestra visión es bastante parcial de la realidad. O sea, si hay algún mal, siempre se deriva un bien. Eso entendemos por la bondad de Dios, ¿no? Este, pues que si el narcotráfico, que si, cómo domina tantos países, etcétera. Padre, ¿y qué bien se sigue? No lo sé, pero no podemos concluir que Dios no esté permitiéndolo. O que se le haya escapado de las manos a Dios. Si lo permite, es porque hay algún bien. De ahí hablábamos de la providencia divina, ¿no? Que siempre quiere nuestro bien. Y como de la mano de aquello decíamos, nuestra pequeñez o nuestra grandísima limitación para entender muchas veces lo que Dios permite, ¿no? Y eso nos llevaba, digamos, a otra conclusión. Y es evitar culpar a Dios. Porque muchas veces la gente dice, ah, no, pues esto tal, Dios tiene la culpa. Porque si uno acaba culpando a Dios, o se enemista con Dios, o el otro extremo es el ateísmo. Entonces dice, no, la verdad es que no debe de existir un Dios bueno que permita esto malo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor mi cabeza no da, pero no por eso voy a llegar a la conclusión de que Dios no existe o vivir como si Dios no existiera. Es decir, el ateísmo o el agnosticismo. Bien, y luego ya hablé más directamente del mal y dije que lo conocemos por comparación. ¿Cuándo conocemos que hay un mal? Porque falta un bien. Nosotros conocemos el bien y cuando ese bien no se da, entonces conocemos que hay algún mal. Un bien físico, la salud, ¿no? Yo soy saludable, estoy saludable, estoy saludable y de repente me enfermo. Pues carezco de un bien y esa carencia de un bien le llamamos mal, ¿no? Y decíamos que en general hay muchos males que no nos sorprenden. O sea, que convivimos con ellos, que sabemos que están ahí y pues la verdad es que no tenemos ningún problema con que existan. Que yo no pueda volar, pues es un bien que no le corresponde al ser humano. O que yo no pueda, pues no sé, nadar a profundidades de 50, 100 metros bajo cero sin equipo, digo debajo del agua, sin equipo por horas y horas como los peces. Bueno, pues es que es un mal, sí, pero es un mal no debido, es un mal que no me quita nada, podríamos decir, ¿no? La ceguera, la cojera, la persona sorda, la persona muda, eso sí entendemos que son una enfermedad y somos conscientes de que el cuerpo falla. Al final entendemos que puede fallar en cualquier momento. Luego saltábamos a la carencia del bien moral, porque hay bienes físicos y bienes morales. Y el bien moral, o la carencia del bien moral, es el que es realmente grave, que me hagan una injusticia, que me roben, que me digan una mentira, que me trancen, etc. Ese mal es el verdaderamente delicado. Es un mal que engendra otro mal. Y vivimos en una multitud de pecados. Y decíamos que todo tenía su origen en el pecado original. Todos los males morales que existen en la humanidad se desprenden del pecado original. De manera que, pues, no sé, en parte es como para aprender, ¿no? Para decir, bueno, pues esto no es de hoy, ¿no? Y todos los males morales que existen en la humanidad, digamos que tienen un remedio en la encarnación de nuestro Señor. Si alguien dijera, padre, pero es que todos los pecados son lo peor del mundo. Bueno, pues hay un bien que está por encima de esos, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que no deja de ser un misterio que, habiéndose encarnado nuestro Señor Jesucristo, habiendo muerto en la cruz, habiendo, digamos, puesto remedio a todos los males, el mal sigue existiendo. Y decíamos que, en el fondo, es porque el demonio tiene la posibilidad de actuar mientras nosotros vivimos en el tiempo. Entonces, ahí dije, pues, que recomendaba la película Nefarius y que la podríamos analizar en esta ocasión. ¿Por qué recomendé la película? Me parece a mí que todos los diálogos son perfectamente aprovechables. Es una película que yo podría decir que tiene mucha teología detrás, que vale la pena tal vez verla más de una vez, porque hay como muchos detalles que probablemente uno no capta de primera intención. Voy a ir siguiendo un poco la película y voy a hacer los comentarios que tienen que ver con las intervenciones, en este caso, del demonio o del endemoniado, o del demonio que habla por el preso. No son, digamos, cronológicamente el orden que yo hubiera preferido, pero si yo me ponía a organizar en un orden, digamos, esquemático, pues tal vez nos íbamos a perder. Entonces, preferí seguir la película. Mientras conducen al psiquiatra a la celda, le dice el carcelero o el jefe de la cárcel que tenga cuidado porque es un experto en manipulación. Le dice, es todo un genio. Claro, no está hablando del preso. Ahora se me van los nombres, pero se llamaba Edward, ¿no? Edward es el preso y James es el doctor. Bueno, pues le dice, ojo, que es experto en manipulación. Es todo un genio. Claro, lo que pasa es que en cierto sentido, digamos, en la película se sabe que no son conscientes, ¿no? De la existencia del demonio. Pero en cierto sentido, se deja ver que la naturaleza angélica está muy por encima de lo que podamos imaginar. El ángel no conoce racionalmente. Nosotros conocemos racionalmente. Es decir, nosotros vamos razonando las cosas. Uno más uno, dos. Dos más dos, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Y así sucesivamente. Tenemos que pasar seis años de primaria, tres años de secundaria, tres de prepa, para tener unos conocimientos básicos. Doce años de estudios. El demonio conoce todo lo que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en doce años, así, en un instante. ¿Por qué? Porque es totalmente intuitivo. Es una mente tremendamente poderosa. El ángel. Lo que pasa es que el ángel caído, ya hablaremos de la caída porque sale más adelante, el ángel caído conservó todas sus propiedades naturales. Es decir, su capacidad de conocer y su capacidad, digamos, de querer o de aferrarse a una decisión. Entonces, claro, nadie puede razonar por encima de lo que razona el demonio. En ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que nos va a ganar de todas, todas. En algún otro momento, le dice, yo sé más teología que el que más teología pueda decir que sabe. Y sí es cierto. O sea, tiene una inteligencia intuitiva que aprende sin el proceso discursivo. Un doctor se la pasa ocho, diez años estudiando medicina. El demonio capta así todas las implicaciones del cuerpo humano. Y por eso, le dice, ojo, que es un experto en manipulación, es todo un género. Sí es cierto. Y en ese sentido, hay que tenerle mucho cuidado, diría yo. Luego, cuando se quiere presentar el preso, le dice el nombre y el currículum con detalle al doctor. Y claro, el doctor dice, oye, a ver, espérate, o sea, ¿de dónde me conoces? Y es que tiene un conocimiento muy profundo de todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos. Aquí vale la pena decir que en el Apocalipsis se habla de una guerra entre Miguel y el dragón. Y se dice que el dragón se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso nos da una idea de cuántos demonios existen. Ángeles, y cuando digo ángeles en este momento me refiero no solo a los ángeles, porque los ángeles son los más, digamos, pobres o los de abajo en la jerarquía. Por encima de los ángeles están los arcángeles. y luego hay nueve coros en total, ¿no? Tronos, potestades, querubines, serafines, virtudes, arcángeles, ángeles, falta alguno. Entonces, son millones de millones de millones. Para que ustedes se den idea, todos los seres humanos tienen un ángel de la guarda. Desde que empezó a existir el hombre hasta que termine de existir el hombre ya están creados todos los ángeles de la guarda. O sea, ninguno recibe un ángel de la guarda reciclado, ¿no? Hay padres que a mí me tocó el de fulanito y estaba medio desconchiflado. No. O sea, todos tenemos un ángel de la guarda. Parece ser que hay más arcángeles que ángeles. O sea, ya si hay millones de millones de ángeles, por encima del número de los ángeles está el número de los arcángeles, que son todavía más. Y así, hasta llegar a los querubines y los serafines que son los de hasta arriba. Es como una pirámide invertida. Los de abajo son los que son menos. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino explica que le compete a la perfección divina crear más de los más perfectos y menos de los menos perfectos. En nosotros, es al revés. El Rolls-Royce Limited Edition se produce en tres, dos, cinco, siete. Entonces, el Super Rolls-Royce se produce en números mucho menores al coche más chazo. No sé si me explico. O sea, nosotros hacemos más de lo peor y menos de lo mejor. Dios hace más de lo más sublime y menos de lo que tiene menos perfección. De manera que al decir se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo, hay muchos millones de demonios. Muchos millones. Y claro, conservan una jerarquía. De manera que el Lucifer tiene, podríamos decir, como se dice en inglés, un dedo en cada pie. O sea, un dedo en cada plato. Es como un pulpo. De manera que conoce absolutamente todo. Que le conozca el currículum al psiquiatra no sorprende. En la película puede sorprender y al otro lo deja sorprendido. Pero eso es nada con respecto a todo lo que conoce el demonio de cada uno de nosotros. Bueno, luego le comenta que el otro doctor cometió suicidio y Edward, el preso, añade que él lo hizo cometer ese suicidio. ¿Sí? ¿Y por qué? Dice, porque sirve a nuestro plan. Esto, tal vez lo repetiré en distintas ocasiones, pero es que en cuanto el demonio cayó, le iba a hacer la guerra a Dios. Pero no había dónde hacer la guerra. Luego apareció el hombre sobre la tierra y nosotros somos el terreno de combate que utiliza el demonio para hacerle la guerra a Dios. No le importamos nosotros. Le importa el mal que él le pueda hacer al plan de Dios. Bueno, luego habla de su muerte y dice que no le espanta porque no puede morir, porque le dice, oye, pues mira, yo puedo decidir si mueres o no mueres. Pues mira, la verdad es que no me espanta. Porque no puedo morir. Le dice, yo no puedo morir. Dice, pero bueno, dejarías de estar en ese. Si dejo de estar en este me voy a otro, punto, ¿no? O sea, son de naturaleza espiritual. Esto le costó a la iglesia definirlo, digo, a la iglesia, a la teología, le costó, digamos, definirlo trece siglos de historia de teología. Solo hasta que llegó santo Tomás de Aquino se pudo definir bien a bien la naturaleza angélica y por eso se le llama a santo Tomás de Aquino el doctor angélico, ¿no? El mismo San Agustín, pues por toda su santidad y todo lo que escribió, que escribió muchísimo y cosas excepcionales, se equivocó al hablar de los ángeles. No tenía toda la filosofía necesaria para definir o para delimitar cuál es la naturaleza angélica. Sin entrar en detalles, pues sabemos que son de naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual no es susceptible de corrupción. Es decir, el árbol se quema, la casa se destruye, el ser humano muere, se enferma, puede quedar cojo, ciego, ya lo decíamos la vez pasada, lo que no tiene materia no es susceptible de corrupción. No se quema, no se echa a perder, no se oxida, no se enferma, digamos. Y el ángel es puro espíritu. Se dice que son espíritus separados, es puro espíritu. Por eso no puede morir, no morirá. O sea, que conserva, podríamos decir, su edad desde hace siglos. Esto que no les dé envidia a las mujeres, pero bueno. En fin, o sea, son de esa naturaleza y no son susceptibles de corrupción. Luego la conversación se dirige hacia los tres asesinatos que habría de cometer antes de dejar la prisión. Como ustedes saben, pues se dan los tres asesinatos, ya lo tenía todo planeado el demonio, ya sabía a qué asesinato se refería, a la eutanasia de su mamá, que es muy interesante que esta película hable de que la eutanasia es un asesinato, porque en muchísimos países se está regulando a favor de la eutanasia, cuando en esos mismos países se regula en contra del homicidio. La eutanasia es un tipo de homicidio, es una aberración en el derecho que se apruebe la eutanasia, pero la película dice muchas cosas políticamente incorrectas. La eutanasia es un homicidio. Luego habla del aborto. Mucha gente aprueba el aborto, muchas legislaciones están aprobando el aborto, mucha gente quiere que se apruebe el aborto, pues lo dice clarísimamente, es un homicidio y sirve al propósito del demonio. Y el tercer homicidio es firmar la sentencia de muerte de Edward. Bueno, además de que deja muy claro la película como pues eso son obras del demonio y son efectivamente cosas malas, por más que la sociedad las quiera aprobar, está el tema de que el demonio ya planeó la siguiente jugada. Ya sabe cómo nos va a tentar mañana, ya sabe cómo nos quiere hacer caer pasado mañana y va a venir con cosas muy sutiles, muy sutiles, muy sutiles, pero tiene un plan muy concreto para que caiga cada persona. De hecho lo dice yo tiento al niño de cinco años, yo lo hago decir mentiras, yo lo hago robar y más fácil si no está bautizado. O sea, es una frase profundísima, ¿no? Que luego la gente no se la cree. Pero bueno, esas dos ideas. Luego le comenta que está orgulloso de todos los asesinatos, pero Edward no. O sea, está orgulloso del demonio, James le pregunta por qué y le dice que es porque en ocasiones le hace hacer cosas que no querría hacer. Ese es otra misterio, pero no iba a decir otra palabra, otra otro misterio, no me viene la palabra del mal, ¿no? el ser humano está inclinado al bien y sin embargo hacemos el mal y Edward cuando puede hablar se lamenta y el doctor le dice oye, pero ¿por qué lo hiciste? No, es que yo no lo quería hacer, él me hizo hacerlo. el mismo San Pablo dice no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. De manera que pues, pues, insisto, es un poco misterio, ahí entra la misericordia de Dios, ¿no? o sea, yo pues metí la pata, Dios perdona, metí la pata, Dios perdona, metí la pata, Dios perdona. En ese sentido, Dios se ha peado de nosotros porque se podría decir que corremos con desventaja. Como el demonio es muchísimo más inteligente que nosotros, efectivamente nos puede hacer caer. Pero claro, si nos hace caer y nos levantamos, sale perdiendo. Por más que querría ganar la partida, no la gana. En la medida en que acudimos a la confesión, pues, sigue perdiendo la partida el demonio, ¿no? Luego empieza a describir las tentaciones que suelen poner a la gente de los tres años, cinco años, siete años, ¿no? Eso ya lo comenté hace un momento. Pero, ahí entra la vida de la gracia. Y es interesante cómo el demonio es consciente de la vida de la gracia. Al bautizado nos cuesta más trabajo. Parecería que no, pero cuando a una persona la bautizan hay un cambio radical. O sea, la limpieza de ese pecado original le cambia la perspectiva de la lucha al demonio. Es tremendo, ¿no? Insisto, es una película que vale muchísimo, ¿no? Luego le dice que ellos, porque James le dice, ah, sí, tú, demonio, tal, a ver, explícame cómo está esto. Y entonces le empieza a dar explicaciones. Y le dice que van consiguiendo distintos grados de control sobre cada persona. Le dice, ¿pero cómo? ¿Qué hay? y le dice muy rápidamente de pasada, oye, pues mira, pues hay tentación, obsesión, vejación, infestación, ya no me acuerdo qué otra cosa menciona, ¿no? La tentación es la invitación que nos pone el demonio que no es pecado mientras no caigamos. Es una invitación, puede darme vueltas en la cabeza, pero si no lo consiento, no es pecado. Cuando uno cae en el pecado, el demonio puede reincidir y reincidir y reincidir y eso lleva a la a la obsesión, ¿no? O sea, personas que luego van cometiendo los mismos pecados una y otra vez, tal vez sin sin frenarse ellos mismos, ¿no? La vejación es la posesión del demonio de alguna cosa. Ah, no, perdón, la infestación, esa es la infestación, la posesión de alguna cosa, de casas, de objetos, de animales, ¿no? También posee animales, esa es la infestación. Y la vejación es cuando ataca a la salud de la persona. Hay ocasiones en que una persona está enferma, 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 no sabe por qué, no sabe por qué, no sabe por qué y tradicionalmente se dice por ahí que te hagan una limpia, te hagan una limpia, pues puede ser efectivamente el demonio que esté causando un mal físico a la persona. Bien, luego James busca al capellán y es interesantísima la reacción porque pregunta, hay un capellán aquí y el otro, sí, o sea, pero es una reacción inmediata, no sé, tipo atrás, eso no, no sabes lo que estás haciendo. Lo que pasa es que el capellán pues es uno, esto duele decirlo, desgraciadamente uno de muchos sacerdotes que no creen en el demonio. Es cuando llega con su bufandita de colores y su chaquetita y no sé qué, está muy bien actuada, ¿no? Pero en algún momento se le queda viendo y entiende el demonio que el capellán no cree en los demonios y entonces se afloja. En ese momento dice, no, no, bueno, sí, o sea, tú eres de los míos, ¿no? Contigo me puedo llevar, porque pues le dicen, no, es que está poseso por el demonio y le dicen, no sé si se acuerden, le dicen, bueno, no, no, eso ya lo superamos, eso ya lo superamos, ya entendemos que son una serie de males físicos, tal vez traumas del pasado, ¿no? no sé qué pasó aquí, pero bueno, esto se sigue viendo. Bien, que, pues, ya se ve que los que hicieron la película no quisieron dejar fuera la idea de que algunos sacerdotes no creen en el demonio, y desafortunadamente creo que son más de los que nos imaginamos, que es lamentable, ¿no? Bueno, mientras llega el capellán, la conversación le lleva a James a decir que es ateo, ahí es cuando dice que es ateo, y le dice, pues, a nosotros nos viene muy bien, a los demonios les vienen muy bien los ateos, porque le dice, mira, por más que digan que no existimos, eso no nos borra del mapa, o sea, nosotros seguimos existiendo, y la gente que no cree que existimos o que nos ignora, pues, son los que mejor nos vienen, o sea, son como sus mejores amigos. Aquí me salté, pero bueno, el sacerdote dice que nunca ha estado en un exorcismo, y añade que en realidad son nuestros miedos lo que debe preocuparnos, dice que hemos evolucionado por encima de la posesión, cosa que hace sentir bien a Edward, ¿no? Luego, le pide una prueba de que existan los demonios, y le dice, bueno, pues déjame poseerte. Claro, que en su ignorancia, mucha gente hace eso, ¿no? Mucha gente hace eso. Les cuento una anécdota. estando en Australia, un sacerdote, un buen día, me preguntó así de la nada, oye, ¿tú sabes quién es Bartolo Longo? y curiosamente, el nombre se me había quedado grabado de un documento que había yo leído de Juan Pablo II, escrito, pues no sé, unos diez años antes, o no sé cuántos. Concretamente, lo menciona en la Carta del Rosario. La Carta del Rosario es más conocida por la Carta de los Nuevos Misterios, donde San Juan Pablo II propone los cinco misterios de luz. Y ahí menciona a Bartolo Longo el apóstol del Rosario. Y entonces me pregunta este sacerdote, oye, ¿te suena Bartolo Longo? Le dije, pues lo menciona el Papa, tal, sé que es el apóstol del Rosario. Me dijo, ¿conoces su historia? No. Bueno, pues es un chavo italiano que, pues eso, creció como todos los chavos italianos, educado en el catolicismo, fue buen católico, hasta que en la juventud, adolescencia, no sé, pues abandonó todo. Abandonó todo al grado de que le vendió su alma al demonio. Entonces, el demonio, pues lo hizo hacer una serie de cosas y, pues el demonio tiene gente que le sirve de distintos modos. Y hay quienes le ofrecen sacrificios al demonio. No sé, por ejemplo, raptan bebés y le ofrecen bebés y matan a los bebés o roban o roban las especies eucarísticas, la sagrada eucaristía y profanan la eucaristía, ¿no? Algunos de esos son sacerdotes del demonio, ¿no? Bueno, pues Bartolo Longo llegó a ser sacerdote del demonio. Y su mamá creo que se enteró y se puso a rezar el rosario por él. Y lo rezaba y lo rezaba y lo rezaba. No me acuerdo de los detalles. El caso es que Bartolo se convierte, manda a construir una iglesia dedicada a la Virgen del Rosario y se dedica a hablar del Rosario. Por eso el apóstol del Rosario, ¿no? Bueno, yo lo decía porque la posesión es real. Yo creo que se ve claro en la película si algo permea en la película es eso precisamente que la posesión es real. Pero bueno, cuando le dice oye, pues déjame poseerte, pues dale, ¿no? Si quieres, te doy total permiso, llégale, ¿no? Claro, este se podría haber metido en un lío bastante gordo, luego la película lo saca de aquello, ¿no? Pero cuando está en la entrevista final dice que efectivamente agarró la pistola y se disparó tres veces. Y se disparó usted, sí, sí, tres veces. Los que estaban ahí oyeron que jalé el gatillo tres veces y hay tres huellas digitales en el gatillo. De manera que se puede comprobar. Lo que no se entiende es por qué no se disparó la pistola, porque luego en un estudio de balística jalaron el gatillo y se disparó, ¿no? Bueno, pues nada, o sea, Dios lo salvó porque luego el cuate en vez de publicar el libro de Nefarius, ¿no? Dice que lo cambia. Al final dice, pues, sí, publiqué su libro, pero no según él lo quería, sino que le hizo una serie de cambios, ¿no? Bueno, pues ya se ve que Dios lo protege, ¿no? Bien, decía, la posesión es real y se ve cuando el demonio le permite hablar a Edward. Cuando habla Edward es otro personaje. Es una persona totalmente distinta, ¿no? Quiero decir, se ve muy claro en la película, por más que sea película, ¿no? Bueno, después le habla de la mamá, le imputa el asesinato de la mamá y el otro dice, fue hecho según la ley. Y le dice, sí, claro, lo que pasa es que la ley está de nuestro lado, o sea, a nosotros nos viene muy bien la ley en muchos casos, ¿no? Y le dice que en realidad fue conveniente por el dinero que estaba involucrado. No, no, lo que pasa es que tú ibas a salir ganando, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que el dinero hay quien lo ha llamado el estiércol del demonio. Con el dinero enreda cantidad de cosas. Hasta las mejores familias, cuando se muere el papá o la mamá y viene la herencia, son unas broncas, o sea, verdaderamente megabroncas, ¿no? Pero bueno, pues o sea, tenerlo en cuenta porque con el dinero y con la ambición el demonio juega muchísimo, constantemente. en algún punto ahora no me acuerdo exactamente cómo fue, le dice el demonio que es un demonio que entiende el valor de la paciencia y es que esperan lo que haga falta. Nos tientan y si hoy no caemos, no se desanima, mañana caeremos, si no, pasado mañana, si no dentro de una semana, si no dentro de un mes y uno puede resistir y tal vez a la vuelta de seis meses caer en una cosa y luego otra, y luego otra. En ese sentido, dice, entienden el valor de la paciencia para tenerlo para tenerlo en cuenta. El demonio no le importa no ganar la primera batalla, no le importa ser vencido en una batalla, regresará. Después habla de la creación de los ángeles, pero dice, a ver, explícame. Dice, no, mira, tú no vas a entender. Le dice, antes de que existiera nada, fueron creados los ángeles y tuvieron un conocimiento de Dios muy especial. Hay padres de la iglesia que interpretan que efectivamente la creación de los ángeles tuvo lugar tiempo antes de que apareciera el hombre sobre la tierra. En el primer versículo del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y por el cielo, ya te estoy durmiendo, Rocío, por el cielo entienden los padres de la iglesia el mundo angélico. En el principio creó Dios el cielo, el mundo angélico, y luego la tierra. Entonces, crea todos los ángeles, millones y millones y millones y millones de ángeles, los quiere invitar al cielo, porque no los crea en el cielo, vamos a decir que están en Angelópolis, ya están felices de la vida y luego los invita al cielo. Para entrar al cielo tiene que haber una prueba. No se entra gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libertad y solo si libremente queremos entramos y si uno no quiere no entra. Y le dice que la razón de su caída fue precisamente que vio que debería de hacer la voluntad de Dios. Y le dice si yo hacía la voluntad de Dios me iba a convertir en un esclavo y yo no quería ser esclavo. Pero claro, al no querer ser esclavo se convirtió en esclavo de su propia condenación. Pero bueno, el punto es que dice como creó la libertad y como quería que hiciéramos su voluntad yo me rebelé. Y sí es cierto, o sea, la rebelión del demonio pues es por soberbia. O sea, es un grito no te voy a servir. Mientras que los ángeles buenos dicen pues yo te sirvo. Y en el no te voy a servir claro, como es el ángel más alto el ángel más alto te voy a meter en un camino escabroso porque es difícil de explicar pero bueno, el ángel más alto le comunica a los de abajo. Entonces a la hora de pasar el mensaje unos lo entienden bien y otros lo entienden mal y por eso arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, el primero se da cuenta de que no quiere y muchos lo siguen en esa línea. El caso es que pues habla de su conocimiento de Dios de que vieron la libertad como esclavitud y por eso se revelaron. Después dice tuvo creación tuvo lugar la creación del hombre fue una cachetada para el demonio o sea, realmente no le gustó ¿por qué? Porque el diablo entendió que podría hacer que el hombre se revelara para pasar de ser el rey de la creación a un esclavo. O sea, el demonio ve que nuestro Señor pone al hombre en el lugar que tal vez él quería ocupar. Es decir, utilizar su libertad para llegar al cielo. En fin, el caso es que dice es una cachetada porque nuestro Señor Jesucristo se hace hombre. Nuestro Señor Jesucristo privilegia al hombre porque le da un lugar que no le dio a los ángeles. Eso es un misterio de la bondad de Dios que se haya hecho hombre y no ángel y que haya querido ayudar a los hombres de esa manera. Es natural porque la misericordia es apiada del más débil y Dios nuestro Señor es apiado de nosotros. Dice que nos hizo a su imagen. Dios nos hizo a su imagen. Eso le revienta al demonio. Y los demonios nos quieren hacer a su imagen. Es decir, esclavos. Es decir, opuestos a Dios. Es decir, rebeldes contra Dios. Y dice claramente que su objetivo es hacerle la guerra al Señor. Y por eso pues va metiéndose en todo lo que puede. Pues el aborto decíamos, la eutanasia, todos los males que existen. Podemos enumerarlos sin terminar en toda la noche. Después el psiquiatra se quiere ir y le habla del aborto de la novia. Y como ustedes pues se acordarán de la película, el demonio dice, pues ahí viene cinco, cuatro, tres, dos, uno, si quieres ve y checa. Y el otro sale desesperado. Se encuentra el mensaje de la novia en el teléfono y luego llama a la clínica y le dicen que no se la pueden pasar porque acaba de tener una intervención. Y una vez más, o sea, no es que se lleve al bebé, porque al bebé no se lo lleva. O sea, entendemos que el bebé se iría al cielo, ¿no? Eso es un poco lo que ha terminado diciendo la iglesia. Pero lo que le interesa es el matar al bebé. O sea, la malicia de todos los doctores involucrados en eso, es decir, cooperan con él. Y eso es lo que le da tanto gusto, ¿no? Después habla de cómo la televisión, las películas, no dice las series, pero cómo todo eso, ¿no? Medios televisivos, noticias, cosas de curiosidad, o sea, los medios, están ayudándole al demonio a conseguir su objetivo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Lo dice clarísimo, ¿no? O sea, esto, 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 nos está ayudando a conseguir nuestro objetivo. Y a cada uno que piense cuántas series va a cortar a partir de esto. bueno, luego, yo no sé exactamente por qué puse esto, pero pongo aquí que Dios permite una serie de cosas, ¿por qué? Porque quiso nuestra libertad. Creo que en algún momento sale la idea de la libertad, ¿no? O sea, ¿por qué permite Dios esas cosas? Pues porque quiso nuestra libertad. Nuestra libertad es un bien mucho más grande que todos esos malos. porque con nuestra libertad le decimos Señor, te quiero, porque te quiero querer. Y eso es más grande que todos los males. Luego habla de que ellos pensaron y habla de los demonios, pensaron que eliminar al carpintero, que era nuestro Señor Jesucristo, que eliminar al carpintero sería una victoria. Y la cruz fue un gran error. Entonces, claro, era todo el plan de salvación. Sí es cierto que el demonio quiere saber si nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay distintos momentos en los que expulsando demonios, los demonios gritan, ya sé quién eres, el Hijo de Dios. Nuestro Señor los manda callar. Ese ya sé quién eres no es una certeza. Es querer sondear, a ver si nuestro Señor cae, a ver si yo efectivamente soy el Hijo de Dios. Porque si hubiera sabido que era el Hijo de Dios, no lo hubiera llevado a la cruz. Eso lo dice claramente San Pablo. Entonces, no lo supieron. En el capítulo de las tentaciones, eso es lo que quiere investigar el demonio. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panas. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Y nuestro Señor lo deja en la duda, lo deja en la duda. Porque el demonio de alguna manera sabía de la encarnación, pero no tenía claro si nuestro Señor efectivamente era el Hijo de Dios. Y se dan cuenta de que eliminar al carpintero fue su gran error. Porque en ese momento perdieron control sobre la humanidad. Y ganó control sobre la humanidad nuestro Señor. La gracia. Y en la medida en que nosotros libremente aceptamos la gracia, efectivamente pues vencemos ese dominio del demonio. En el programa de televisión dice que la entidad, se refiere a la entidad, no reconoce que es un demonio, dice que la entidad tenía posesión de su cuerpo mientras que él mantenía control de su mente. Eso es típico de la posesión. En la posesión el demonio pues eso, posee o toma el cuerpo y no la mente de la persona. Eso es interesante saberlo y conocerlo porque uno puede mantener sus pensamientos. uno puede no querer pecar y tal vez cometer el asesinato en el caso de Edward, ¿no? Pero ese me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Muy bien, al final lo llevan a la silla eléctrica y le dice pues es el último regalo que le quiero dar a Edward. Al final lo llevan a la silla eléctrica pero otra cosa es el juicio de Dios. Si Dios tal vez considera que es inocente digo eso no es de la película ni mucho menos pero pero a lo que voy es a que la persona mantiene el control de la mente. Una cosa que no no se dice ahí pero para mí es impresionante y es que muchas veces nos llama mucho la atención la posesión diabólica y creo yo que no es lo peor. Lo peor es que nos tienta y caigamos. ¿Por qué? Porque con la posesión diabólica pues él puede hacer sufrir a la persona pero la persona no peca. Con la tentación nos dicen no vayas a misa la persona no va a misa y comete el pecado y ya está en pecado mortal. Es decir gana más el demonio con un pecado mortal que con una posesión probablemente. Por más que la posesión sea muchísimo más aparatosa gana más consigue más con el pecado mortal porque nos separa de Dios. Con mortal se refiere a eso a que muere la vida de la gracia en nosotros. y claro si esa persona se muere en estado de pecado mortal se la gana el demonio se va al infierno. Si una persona se muere en estado de gracia se la gana Dios se va al cielo. Lo último tal vez es que decir que en la batalla del bien y del mal absolutamente todos participamos todos estamos involucrados. Crea la gente no crea sea consciente no sea consciente quiera no quiera le dé flojera en la misa no le dé flojera es que no lo hice con mala intención es que todo el mundo participamos. Bueno pues son comentarios más o menos breves pero ya me eché casi una hora. Muchas gracias. No de nada hablé un poco de la naturaleza angélica claro no repetí la película sino lo importante de los diálogos ¿no? No totalmente y yo creo que igual vale la pena por si o si alguien tiene alguna pregunta por aquí tenemos ya este un par de preguntas este por si todavía tiene unos minutitos más padre sí con todo gusto una de las preguntas que están aquí padre es ¿cómo sabemos que todos tenemos un ángel de la guarda? Por revelación por revelación hay distintos pasajes en la Sagrada Escritura en los que se en los que se habla de eso precisamente hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice yo mandaré mi ángel delante de ti y ahí entendemos pues distintos santos y concretamente en la Sagrada Escritura entendieron que Dios nos revela nos dice que tenemos un ángel de la guarda cada uno también ah bueno vamos a ver una de las aquí dice ¿los ángeles buenos tienen el mismo conocimiento que los demonios? no sé a qué se refiere la pregunta pero pues cuando me tocan este tema yo puedo hablar sin parar pero es que los ángeles cada ángel a ver si los explicar pero cada ángel agota su especie es como si Dios creara solo un elefante solo una jirafa solo una cebra y que no pudiera haber otra pero hay muchas cebras ¿por qué? porque se reproducen porque como tienen cuerpo y son materiales es preciso que se reproduzcan pero los seres espirituales no se reproducen no hay no hay medio de reproducción en ellos solo se reproducen los seres vivos que tienen cuerpo y se reproducen precisamente para conservar la especie pero si nuestro Señor hubiera creado seres vivos inmortales entonces tal vez no habría necesidad de la reproducción pero bueno el punto es que si solo hubiera un elefante una jirafa una cebra porque no pudieran reproducirse se diría que que la cebra agota la especie en una cebra se da pues toda la especie porque no hay más cebras ¿ok? el ser humano no agota su especie porque cada ser humano tiene muchísima riqueza y porque somos muchísimos no sé si eso quedó claro pero no hay un solo individuo en la naturaleza humana no hay un solo individuo en la naturaleza del elefante ni del perro ni del caballo en cambio en cada ángel cada uno es distinto y al ser cada uno distinto se diferencian por un orden jerárquico de perfecciones entonces un ángel varía o es distinto al otro ángel por una serie de perfecciones tal vez de belleza tal vez de capacidad intelectual entonces en algo se diferencian ¿en qué? pues en la capacidad de conocer entonces hay unos que tienen una capacidad de conocer y todos esos entran dentro de la jerarquía más baja que son los ángeles y luego otros tienen otra capacidad de conocer es como el orden de perfecciones que encontramos en los seres que nos rodean hay seres inanimados las piedras ¿no? esta pared el ladrillo el mármol la madera el vidrio son muchos seres inanimados muchas especies de seres inanimados entendemos que esos son menos perfectos que los seres vivientes de menos calidad que son los vegetales ¿no? o sea por encima de lo inanimado hay más perfección en las plantas pero luego dentro de las plantas te encuentras unas que solo dan flores y otras que también dan frutos entonces hay todo un reino vegetal y si hubiera solo un mango y una manzana y una sandía y un melón diríamos que cada uno es una especie concreta ¿y en qué se diferencia el mango de la sandía? pues los que saben distinto y este es más dulce y este es más jugoso pues lo mismo en los ángeles pero no son dulces y jugosos lo siento entonces claro uno es más inteligente que el otro pero hay unos que están en el nivel de los ángeles como todo el mundo vegetal está en ese nivel todas las plantas y todos los árboles y luego por encima de eso está el reino animal y dentro del reino animal hay una gran variedad y luego está el ser humano ¿no? pues así como hay jerarquías aquí abajo lo mismo hay en los ángeles no sé si contesté pero la respuesta es que no no todos los ángeles conocen del mismo modo unos tienen mucha más perfección de conocimiento otros menos ¿no? perdón padre me refería un poco a la pregunta que usted decía que el demonio sabe o sea aprende o tiene tiene el conocimiento de manera inmediata ¿no? y sabe muchas cosas de nosotros entonces ese conocimiento que tiene también lo tienen los ángeles sí 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 en ese sentido el 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 demonio es tan ángel como el ángel bueno vamos a decir los espíritus separados buenos y los espíritus separados malos unos son los demonios y otros son los ángeles entonces sí tanto conocen los demonios como pueden conocer los ángeles buenos sí ok gracias padre ya padre pregunta por aquí este bueno dice tengo una duda entonces en este caso Edward este entonces si en conciencia estuviera arrepentido ¿se pudo haber salvado? sí ¿no? sí sí eso no 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 tiene vuelta de hoja ¿no? por eso decía ya otra cosa es el juicio de Dios si en sus crímenes hubo malicia de su parte es imputable es culpable si lo hicieron hacerlo no es culpable es como a la persona que no pues no sé para que queden las huellas digitales en la pistola pues le ponen la pistola en la mano y le hacen jalar el gatillo bueno pues pues puede ser totalmente involuntario de su parte ¿no? ok que está ligada también a esta segunda este que ponen el poseso se puede salvar se arrepiente y cree en la misericordia de Dios aunque esté poseído entonces entendemos con eso que claro que sí ¿no? sí digo los casos de posiciones son son muchísimos ¿no? el demonio puede poseer a un ateo puede poseer al peor de los hombres sobre la tierra y puede poseer a un católico practicante claro claro y ligado a eso padre preguntan también ¿cómo se puede saber si una persona que está enferma es por una posesión? cuando yo estaba en Australia pregunté quién era el exorcista me pusieron una cara de decir ¿cómo? aquí no existe exorcista y ¿cómo que no hay exorcista? en todas dioses debe de haber un exorcista años años más tarde el cardenal Pell mandó a unos sacerdotes a a prepararse a Roma y cuando regresaron se dio el anuncio a a todos los sacerdotes que ya había exorcistas pero no se dieron los nombres ¿por qué? porque si no todo el mundo les manda entonces lo que se hizo con mucha inteligencia fue es decir señores ya hay exorcistas si alguno de ustedes que eso es a quien le toques al sacerdote ¿no? si alguno de ustedes tiene un caso que cree que podría no ser enfermedad sino posesión diabólica remítalo lo remitieran a una secretaria ¿no? a tal secretaria en la diócesis entonces ya le mandaban el caso a la secretaria y primero que nada se enviaba a esa persona con un psiquiatra entonces el psiquiatra estudiaba si era o sea evaluaba si era caso de posesión o enfermedad y después de eso si era si si él se declaraba incompetente porque decía esto no es de mi campo no es cosa psiquiátrica entonces lo mandaba al exorcista no sé si a eso te refería correcto sí yo creo que es pues siempre puede ser la duda de hasta qué punto si una persona que tiene muchos temas de salud ¿no? hasta qué punto se podría este identificar como una posesión este pero creo que con eso ya ya contesto sí a veces para algunas personas no es fácil pero los especialistas sí que lo saben ¿no? el padre aquí hay otra que dice ¿cómo se puede hacer para salir de una obsesión si si se recae continuamente en ese mismo pecado con tanta facilidad y cuesta tanto salir? mira vamos a ver yo yo creo que hay que tener en cuenta la lucha a lo largo del tiempo y no en un tiempo corto ¿no? yo a veces le digo a la persona vamos a ver ¿cómo se puede salir con los medios tradicionales? la gracia la confesión rezar luchar evitar la pérdida del tiempo esos son los medios y se sale pero alguien me dirá no padre es que una persona recurre y recurre y recurre ¿de qué estamos hablando? de por ejemplo ver pornografía bueno ver pornografía ver pornografía ver pornografía yo lo que le digo a veces a la gente es mira ¿sabes qué? aunque te cueste aunque te dé muchísima pena ten confianza ven todos los días a confesarte de ver pornografía si vienes todos los días tú no te preocupes yo no te voy a juzgar este Dios te va a perdonar el mosquito está medio hambriento por aquí Dios te va a perdonar entonces bueno pues lo animo a venir y le digo si de 365 días ves 365 días pornografía y te empiezas a confesar todos los días yo te prometo que de 7 días que te confieses puede pasar que a lo mejor algún día no caigas entonces ya fue una semana en la que solo cayó 6 veces y no 7 y si le sigue más adelante caerás 5 de 7 días y si le sigues caerás 4 de 7 días entonces una persona es que hay que tener en cuenta que el demonio siempre quiere matar dos pájaros de un tiro de manera que por ejemplo ese caso la persona que cae 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 lo más grave no es la caída en el campo de la pornografía lo más grave es la desesperación entonces si esa persona cae cae va a llegar un momento en que diga no ya no hay manera conmigo y entonces evite se aleje de la confesión o sea se desanime peor que el pecado de impureza es el de desesperación entonces el demonio te suena 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 y llega un momento en que dices no no o sea mi caso es un caso perdido ya ya no yo me voy a olvidar y entonces gana una batalla mayor porque entonces a lo mejor lo deja de asaltar con cuestiones de pureza y ya lo tiene agarrado no va a misa no se confiesa no reza abandona todo y luego puede pensar ahora que no me confieso me va mejor ya no caigo en eso sí pero estás muchísimo más lejos de lo que estabas antes porque antes luchabas no sé si me expliqué sí sí totalmente o sea es buscar la gracia la lucha constante reza o sea rezar sí se puede o sea en la pregunta puede tal vez esconderse el desánimo la desesperación hay que evitar la desesperación hay que confiar en la gracia el bien de nuestro señor es mucho más grande que el mal que pueda producir el demonio eso hay que confiar y parece que por aquí hacen una última pregunta está más desarrollada se la se la comparto dice la humanidad siempre seguirá existiendo llegaremos a ese puente de Dios creador con el mal cuando el mal se haya erradicado será por eso que estamos en esa espiral más baja del camino a Dios pues si no cuál fue la finalidad de habernos creado siempre estar en esa lucha del bien y el mal pues es un poco compleja la pregunta creo yo este la humanidad siempre existirá no no entendemos que llegará el final de los tiempos el el tiempo es parte de la creación de Dios Dios crea el tiempo el mañana no ha sido creado el mañana lo va a crear Dios mañana el siguiente segundo el siguiente minuto no ha sido creado no existe lo va a crear Dios y va a llegar un momento en que va a dejar de crear el tiempo nosotros somos como así como el pez vive en el agua nosotros vivimos en el tiempo si al pez lo sacas del agua lo matas es pescado si al hombre lo sacas del tiempo lo matas es decir cuando se acaba nuestro tiempo nos morimos la muerte es salir del tiempo es un salto a la eternidad de condenación o de felicidad con Dios pero va a llegar un momento en que se nos acabe el tiempo a todos quiero decir juntos a nosotros se nos va a acabar el tiempo cuando nos muramos llega el final de mis días aquí se acabó mi tiempo pero va a llegar un final definitivo para toda la humanidad y después de ese final definitivo dice el apocalipsis que Dios nuestro señor creará un nuevo cielo y una nueva tierra entonces los cuerpos que se convirtieron en ceniza regresarán a su forma corporal en cuerpo glorioso y entonces nuestras almas que van a estar en el cielo entrarán a nuestro cuerpo y viviremos con cuerpos gloriosos no sabemos cómo son los cuerpos gloriosos pero es como nuestro señor resucitó de manera que si vemos que como como él se puede ser este pero pues tenía muchos elementos la pregunta ya no el primer punto es que no existirá para siempre y así estamos más bajos en la espiral o tal o sea si estamos en unos momentos de moralidad tremendos 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 si es cierto que el mal ahorita ha crecido de manera descomunal si es el peor momento de la historia no lo sé si es muy grave si es muy malo la gente que se quiere portar bien es muy poca la gente que se porta bien es muy poca la gente que reza es muy poca y eso quiere decir que ya va a volver nuestro señor porque va a haber una segunda venida va a venir una segunda venida y se acaba el tiempo cuando va a ser la segunda venida no lo sé puede ser mañana puede ser dentro de un mes eso nadie lo sabe si estamos en ese límite y es el final de los tiempos pues no lo sabemos y entonces padre justo para concluir en eso termina la pregunta diciendo entonces cuál es la finalidad de habernos creado y luego hay una pregunta o sea estar en esta lucha siempre del bien y del mal o cuál es la finalidad o sea por qué nos crea hay un principio filosófico que tal vez no es tan difícil de captar o de explicar pero que se verifica en la creación y es que el bien es de suyo difusivo no sé cuando uno está alegre pues no rebosa de alegría la alegría pues a lo mejor la comparte me gano la lotería y a lo mejor pues soy generoso con la gente por ahí la bondad no es no es algo que uno encierre para sí mismo la bondad de suyo se comunica es así la bondad de Dios es infinita él no nos necesitaba no necesitaba crear ángeles no necesitaba crear al ser humano él existía y estaba feliz o sea estaba de fiesta en todo momento la felicidad eterna que no podemos abarcar que no podemos entender pues esa bondad ¿no? como pues como la avalancha que se viene y crece como la catarata que pues que es una catarata pues una cantidad de agua que no se puede contener y entonces se derrama pues la bondad de Dios es así se derrama y se derrama en la creación él es feliz creando ¿por qué nos creó? porque quiso compartir su bondad porque quiso en algún momento que llegáramos al cielo porque aunque él estaba muy bien podríamos decir que se siente mejor sin que él mejore porque su bondad no crece ya es infinita se siente mejor compartiendo su bondad y viéndonos felices el objetivo de la creación es que goce de la bondad de Dios para eso creó a los ángeles para que fueran felices en el cielo lo que pasa es que claro corrió el riesgo de la libertad y entonces pues unos se perdieron al ser humano ¿por qué lo creó? para que esté peleando aquí pues no su objetivo no era que estuviéramos peleando el bien y el mal su objetivo era que estuviéramos felices que disfrutáramos como nada y que finalmente nos fuéramos al cielo para una felicidad infinita que nunca termina llegará un momento en que se terminará el tiempo y todos los que se hayan ganado el cielo gozarán de esa bondad de Dios gozarán de Dios por toda la eternidad ese es el objetivo y se vuelve impresionante como el mismo demonio habla de de cómo pues nos deja ver el gran valor que tenemos para Dios porque al final no le importan o sea nosotros no somos importantes somos importantes en la medida en la que podemos causarle dolor a Dios ¿no? o sea por perder un alma creo que eso sí es impresionante lo que lo que significamos para él muy bien padre pues a todos muchas gracias con esto cerramos también este digo si alguien no está en el chat y le interesa estar este en comunicación para las próximas invitaciones de las pláticas ahí nos puede dejar en el chat este su teléfono y lo registramos oye antes de que se vayan digo por si quieren les recomiendo otra película sí tan buena la recomendación es padre el exorcismo de Emily Rose no padre yo ya no dormí una noche no quiero ¿eh? ¿ya la viste? no, sí hace mucho hace mucho pero ya con esta una noche no dormí entonces otra noche bueno pero 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 habrá habido muchas noches que no duermas por otras razones por los bebés y no duermes aparecer una noche no se compara con lo que puedes ganar viendo la película digo yo el exorcismo de Emily Rose realmente buenísima pero bueno puede ser y la volvemos a discutir padre con todo gusto sí pues a todos gracias ya estamos registrando entonces los teléfonos que nos mandan y los agregamos al chat bueno buenísimo pues bueno muchas gracias por el tiempo padre y saludos a todos con todo gusto de nada buenas noches gracias muy bien buenísimo padre gracias gracias padre muchas gracias padre saludos de nada con todo gusto saludos bye bueno vamos pausa gracias ko algo gracias